Les recuerdo nuevamente que esta tarde después del sorteo de Champions, saben que comienza a las 6 de la tarde, cuando termine grabaremos un vídeo y lo subiremos al canal Guijarrón Claelo Grana para recordarles los emparejamientos y también darles nuestra opinión sobre el propio sorteo. Una Champions nueva que quiere impulsar la UEFA sin bolas calientes ni bolas frías. La informática será la clave y la resolución de los emparejamientos y de cómo se confeccionan estos cuatro grupos iniciales, esas cuatro liguillas, para dar paso a las posteriores eliminatorias. No se lo pierdan y estén muy atentos de la información que les daremos después de ese sorteo de Champions. Les termino de comentar una noticia importante, ya lo hablamos del Real Madrid, pero antes un pequeño kitkat, una cosa muy rápida. El señor Martín Presa el otro día quiso elogiar al señor Laporta antes del partido del Rayo y el Barcelona. Cada uno es libre de elogiar a quien quiera, como Pedrerol en estos momentos ahora elogiando a señor Laporta. La realidad es la realidad, pero cada uno puede elogiar y apoyar a quien le dé la gana, evidentemente. Faltaría plus. Y entre otras cosas, queriendo elogiar al señor Laporta, dijo que va a poner Laporta al Barça en otra dimensión. Bueno, señor Martín Presa, esperemos que no sea la dimensión que nos imaginamos la mayoría de los culés, porque si es esa dimensión, apañados vamos. Del Real Madrid, Ceballos, que si se va, que si no se va, que si va a venir o no va a venir Davis, que si vendrá o no un central. Miren, lo vengo repitiendo todos los días. Davis y en concreto el Bayern tienen unas horas para decidir si quieren ganar algo de dinerito por parte del Real Madrid. Si siguen en sus 13 poniendo cantidades elevadas, Davis jugará esta temporada en Alemania, lo hemos dicho muchas veces, y el año que viene, gratis. Me remito a las palabras del presidente. Tranquilos. Con respecto al central, pues hablaban de la posibilidad de que llegara un central. Si no llega, será porque consideran que no hace falta. Y con el tema de Ceballos, a mí me extraña que se marche Ceballos sabiendo que no está Toni Kroos, sabiendo que la temporada es muy larga y que hay muchas competiciones. Y me extraña mucho que Ceballos, que es un magnífico futbolista, se marche del Real Madrid. Sinceramente, me extraña muchísimo. Yo no tengo información, si otros compañeros la tienen, chapó, yo no tengo ninguna información que indique que Ceballos vaya a marcharse del Real Madrid esta temporada. Por lo tanto, lo dejo ahí. El Real Madrid juega hoy en Gran Canaria frente a la Unión Deportiva de Las Palmas y veremos qué equipo saca a Ancelotti. Madrid, evidentemente, saldrá a ganar con todo el arsenal que dispone a pesar de las bajas, recupera a Mendy, repito, y veremos qué equipo saca o no a Ancelotti desde el principio. Me imagino que saldrán los mejores y progresivamente irán rotando algunos de los futbolistas que ya dejaron buen sabor de boca en la segunda parte frente al Real Valladolid. Una vez dicho esto, me preguntan ustedes mucho Antonio, ¿qué qué 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 piensa usted de lo que dice el lobo Carrasco de si Vinicius está entre los diez mejores del mundo, si él era mejor que Vinicius y toda esta serie de cosas? ¿Lo dice en el Chiringuito? Bueno, en el Chiringuito ya saben ustedes que se dicen muchas cosas, pero hay que hay que ser ecuánimes y quedarse en el centro. de la balanza, no en los extremos. A mí Carrasco, lobo Carrasco como futbolista cuando era joven me encantaba verle con la camiseta del Barça jugar. Ganó títulos y a mí me gustaba cómo jugaba. Como contertulio del Chiringuito pues dice alguna cosa interesante, no lo voy a negar, pero la gran mayoría de cosas pues no las comparto. Y evidentemente si dice que yo no lo he escuchado pero si es verdad que ha dicho que Vinicius no está entre los 10 mejores o que él era mejor que Vinicius pues creo que está completamente equivocado. Vinicius es una estrella del fútbol mundial y es un jugador que ha ganado Champions y es un jugador que va a ganar muchos títulos más si le respetan las lesiones evidentemente y este año puede ganar el Balón de Oro junto con Bellingham. Son para mí los dos con más posibilidades. Por lo tanto que el señor Carrasco lo quiera meter entre los 10 mejores o no, que él quiera compararse con Vinicius esos son temas particulares que a mí particularmente a mí mismo me dan me dan igual. Cada uno insisto puede decir lo que quiera la verdad es la realidad es la realidad y Vinicius es uno de los mejores jugadores ahora mismo del mundo por lo tanto y por supuesto que está entre los 10 mejores está entre los 3 mejores en estos momentos por lo tanto es es muy difícil poder contar otras películas otras historias para para echarle un cable al señor luego Carrasco en ese sentido es imposible no estoy de acuerdo con lo que dice ni en esto ni en otras muchas cosas de las que dice como con Tertullo y Chiriquito como futbolista me van a perdonar me van a perdonar a mí de jovencito me gustaba como jugaba Carrasco intento ser justo en todos los sentidos me han educado de esta manera y no voy a cambiar